Este predio para mí es importante en primer lugar porque aquí fue donde yo formalicé mi vida matrimonial. Digamos, me casé y nos vinimos aquí, aquí nacieron mis hijos, aquí se criaron. Y lo que más a mí me gusta es que esto viene por un esfuerzo, que desde muy pequeño yo anhelaba tener un terreno. Para mí es una gran alegría, una gran satisfacción tener el título de mi terreno porque mientras uno no tenga el título, no sabe si es de uno o de quién es. Y agradecer también a la Agencia Nacional de Tierras, quien está liderando esta titulación de terrenos, para los que no teníamos esa oportunidad de tener ese título. Gracias. Gracias. Gracias.